La exposición básicamente va trenzando imágenes procedentes de los medios de comunicación de masa, ya sea de la prensa, de las noticias, es decir, el mundo de lo que supuestamente consideramos lo real, con imágenes de la ficción. Predominantemente ver no solo ver la historia del arte, del ámbito de la cultura, sino de los medios de comunicación en el apartado de la publicidad comercial. Lo que se trata es de poner en paralelo los dobles discursos, la duplicidad, dependiendo del poder, del poder de generar beneficios económicos en nuestra sociedad. Un léxico muy familiar, imágenes que vemos todos los días en los medios de comunicación, masivas, redistribuidos de un modo que nos obligue a repensar nuestra responsabilidad a la hora de creer lo que creemos.